Muy bien, si encontramos en una nueva bella Y esta vez estamos escapando de tibullones Hay uno que está haciendo el tibullón Y nos tiene que infectar a todos Y nosotros solo tenemos que Saber vivir, miren, hacia atrás Es donde se encuentra el tibullón Y nosotros tenemos que escapar de él Así que, miren, me traje un bote de un patito De un patito así, muy bonito ¿Por qué me estoy quedando sin vida, muchachos? ¿Por qué me está bajando la vida? O sea, eso no me está gustando Algo me dice que no voy a durar mucho en este bote Así que tengo que prepararme para resguardarme en una zona cebolla A ver, vamos a irnos por aquí O quizás estoy en la infección Y cada vez se me está bajando más la vida por eso Oh, oh, miren, ¿cuánto me queda de vida? A ver, si me quedo quieta Capaz no me baja tanto la vida del barco Así fallece que mientras ande, más se me baja la vida Ya no pegue ese Y creo que lo he gastado lo tanto, chicos Y el tibullón ni siquiera está conmigo Y ya no tengo vida en mi banco de patito Aunque miren, me sigue bajando Pero aquí también dura Ay, 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 ay No, no sé No sé qué es lo que está pasando, muchachos Pero tengo demasiado Demasiado medio No sé qué hacer No sé si debería bajarme y quedarme en una isla O qué es lo que debería ser Pero me voy a quedar cerca de esta isla por aquí Aunque tengo mucho medio Porque en cualquier momento Uy, miren, ahí está el tiburón Vámonos, vámonos Tenemos que llegar a una isla rápido El tiburón ha sido derrotado ¿Cómo hemos derrotado al tiburón, muchachos? La verdad que yo no lo derroté Pero ha sido derrotado Y hemos pasado esta primera prueba Si les está gustando el video Y quieren que derrotemos más tiburones No olviden que se les quise Suscribirse A ver Tenemos que elegir un nuevo lugar Supervencia en la plataforma petrolera extracción Ay, no pude ni siquiera votar muchachos A ver ¿A quién le tocará ser el escopiador de tiburones? A ver ¿A quién, a quién, a quién? ¿Quién tiene más posibilidades? Casi me toca a mí Muy cerca Estuvo muy cerca Y da demasiado medio Ay ¿Y aquí qué hay que hacer? Nos va a venir a atacar aquí el tiburón ¿Qué es lo que va a pasar? No lo entendemos Supervencia en la plataforma petrolera ¿Ok? El tiburón ha sido liberado Ahí viene mi Se lo que te llorifico No me dice A ver Vamos a subir por aquí Ok, ahí en la parte de arriba En la parte de arriba Vamos a estar A salvo Aunque esa persona está abajo Pero eso es un tiburón No podría Venir Para estos Yoyos Ay, no pude Saco mi arma ¿A dónde le están disparando? ¿A dónde está? Uh-oh ¡Ah! Ahí está Mille ¿Ese es el tiburón? ¿Ese es el tiburón? ¿Qué? No, ese es un amigo No, pero el tiburón está abajo Acaba de derrotar todo eso Lo tiró Ay, no puede ser Nos estamos a salvo Ay Esto se está tambaleando Se tambalea Se tambalea Ay, no pese No pese No pese No No Hemos caído Hemos caído Hemos caído No pese No pese No pese Ahí está Con cuidado ¿Dónde está el tiburón? ¿Dónde están? Miren Cómo ha tirado todo eso Es muy potente No pese Ay Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ay Está derrotando esto Ay No pese No pese Suelta 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 Creo que está debajo mío Vamos saltando Que no nos derrote Vamos saltando Saltando Creo que lo he visto Mírenlo Ahí está Está rompiendo Todas las estructuras No puede ser A ver Con cuidado Con cuidado Vamos por estos labios Vamos por aquí Oh Ay No pese Ay Se me va a caer Esto encima No Ahí está mi amigo Ahí está el tiburón Está detrás mío Más allá Ahí está el tiburón Solo hay que sobrevivir Supervivencia Supervivencia Vamos Vamos Somos los mejores Somos los mejores Vamos a subir Vamos No Esta es mi supervivencia Esta es mi supervivencia Lo acabo de retirar Vámonos ¿Dónde está el tiburón? ¿Dónde está el tiburón? No lo veo Pero nos vamos a ir A una isla Y vamos a lograr Sobrevivir Vámonos Vámonos A la isla A la isla A la isla No me dejo de subir A la isla Corrección Tengo que aguantar Nadando Simplemente Tengo que aguantar Nadando Oh Miren se subieron Esas plataformas Yo también Que hay ahí Vamos No veo señales Del tiburón Creo que se encuentran Por ese lado Y el tiburón Ha sido derrotado Nuevamente Ha sido derrotado Nuevamente Por nosotros Y nuestro gran equipo Este nivel Me ha gustado mucho más Parece que son Diferentes tipos de mapas Y este La verdad Es que me ha gustado Mucho más Porque lo entendí Lo entendí mejor A ver ¿A quién le toca Hacer el escopiador De tiburones? A ver A ver La ha tocado La ha tocado A ese Muchacho Ahora sí Muchachos Vámonos A ver ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Porque la verdad Es que nunca lo tengo Para ahí viene El tiburón Así Oliveira Ya Miren Cómo viene Le da mucho miedo Los tiburones La verdad Quedan Demasiado Vamos a irnos A movernos Llentamente Llentamente Podemos juntarnos Con la gente La verdad Que está haciendo De noche Se me va acabando La vida Yo supongo Que la vida No importa De dónde venga La verdad Es simplemente Lo que dura Tu barco Y lo que tienes Que hacerlo Aguantar Y el tiburón Por hacia atrás Oh oh Y ese barco Porque Destrozaron Esos barcos Muchachos Eso quiere decir Que el tiburón Está cerca Vámonos Vámonos Para estos barcos Vámonos 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 Hay que irnos Lo más lejos Posible A ver Vamos a ir Por aquí Ha caído Alguien Ha caído Alguien No tengo Nadie debajo Muchachos Eso es Muy buena señal Y si un tiburón Quiere acercarse Le hago Pim Con mi pistola A ver Por aquí Por aquí Por aquí Con cuidado Vamos a detenernos Por esos lados Con mucho cuidado Se hizo de día Y estamos a salvo Porque creo que el tiburón Se encuentra Allí atrás Muchachos Y eso No está No está Nada Ven A ver Con cuidado Que no esté debajo Mío el tiburón Con cuidado Con cuidado Ok ¿Cómo puede? Ay No No levanté Pensé que podía saltar Pero no Ay Me asusté Me asusté El tiburón se encuentra Allí atrás todavía Así que estamos A salvo Y si lo hago Pium Toma Pium Toma He gastado mis balas Muchachos Eso no ha sido muy bueno Bueno Pero tengo balas infinitas Eso Si que es bueno Tener balas infinitas Por ahora No hay señales El tiburón Está todo Muy tranquilo Así estoy viendo Gente volar El tiburón ¿Sabe que aquí hay otros barcos? Pues parece que no lo sabe Sigue derrotando Los mismos barcos Mirenlo Se ve desde lejos Así Para esa dirección A ver Vamos a seguir Vamos a ir por este Yaya Con Kuyaya Voy a ir con el otro bote El bote azul Que el bote azul Se encuentra aquí A ver Que se ve como un bote Muy muy grande A ver Vamos por este Yaya Alejándonos todavía Del tiburón Porque Oh Estamos alejando Del tiburón Porque ahí viene Ahí viene No aparecen No Aparecen Toma 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 Muchachos Me he encontrado Me he encontrado Nada Blue Nada Ay 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 Ha derrotado a mi barco Ha derrotado a mi barco Tengo que escapar Tengo que escapar Vamos 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 No sabe de mi No sabe de mi Vamos Nadaré Hasta el fin de los mares Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Vamos Vamos Ahí hay un barco Ahí hay un barco Vamos Por favor Por favor Oh oh Ya no hay un barco Creo que ya no es el barco Porque ya Creo que está el tiburón De ese lado Hola Amiga ¿Por qué se bajó de su barco? Pero si ahí no está el tiburón Amiga Amiga Péstame tu barco Ven vaya aquí Voy Voy a ir a su barco Muchachos Vamos Nademos Nademos Vamos Por aquí Nademos Ahora la flota Y vamos A tomar el poder De su barco Vámonos Adiós amiga Te he robado tu barco Pero es por la supervivencia Vuelvo a punto Vámonos Blue Y vuelve a las andadas Con un barco Esto está muy Extremo Porque le hemos Llevado el barco A alguien Muchachos Eso está muy mal Pero es todo por supervivencia Aquí Uno tiene que hacer todo Por su supervivencia El tiburón Se ha ido El tiburón Se encuentra muy lejos Y tomamos Los velos de los supervivientes Y en 3, 2, 1 Vamos a ganar El tiburón Ha sido derrotado Sí Hemos derrotado al tiburón Por una tercera vez Así que espero Que les haya gustado Mucho este video Y si quieren más Derrotando al tiburón No olviden dejarse like Y suscribirse Adiós